Macroscopio Una mirada al planeta más allá del chat GPT La columna de Isabel Rauber Mujer Filósofa y analista internacional Con Isabel Rauber me imagino Buen día ¿Cómo le va Isabel? Disculpe la demora Y los problemas que hemos tenido No le queremos echar toda la culpa a Microsoft Pero sí hacíamos mención a eso Para que el mundo sepa Y los oyentes también Que estamos en manos Además de Estados Unidos Y del patio trasero De cuatro o cinco grandes empresas multinacionales Que manejan las plataformas Que son las que nos hacen conectarnos Y convivir con estos sistemas Que ellos proponen Pero son empresas privadas Que no responden a ningún patrón De Estado Y seguramente Si después les proponen sanciones Las buscarán solucionar Pero mientras tanto Pueden hacer colapsar al mundo Nada, hablaba de eso Porque no lo quería dejar pasar Pero tengo muchas ganas de escucharte En estos veinte minutos En estos veinte minutos que nos quedan Sobre la propuesta que nos hiciste El tramposo poder de la ideología Sabes Néstor Que no te oigo bien No tengo buen retorno Como dicen Apa No sé qué hacer Federico ¿A mí me escuchas bien? Yo te escucho muy bien Ah bueno Entonces arranquemos De todos modos Si me puede arreglar un poquito Arranca más Arranca que se escucha bien Arranca Bueno, perfecto Perfecto El tema de hoy El poder tramposo de la ideología Parecería decir Bueno, y eso que tiene que ver Con análisis internacional Todo Tiene que ver todo Porque Lo que estamos viviendo Es este Una No una consecuencia Que no es un concepto Realmente Que utilizo Porque parece como de la física Acción y reacción ¿No? Pero está Genealógicamente articulado Con la capacidad De ejercer Más allá de la dominación Sino El apabullamiento El adormecimiento Y la manipulación De las conciencias De la ciudadanía del mundo Digo la ciudadanía del mundo Hablamos de Ciertas capas Capas medias Intelectuales Actores Con capacidad De poder Distribuidos En el mundo ¿No? Entonces Esto tiene que ver Con el poder ideológico La capacidad De manipulación La capacidad De convencimiento Y precisamente Hay un cambio Muy fuerte En relación A la metodología De construcción De hegemonía Del siglo XX Porque El siglo XX No es que era Una forma De pensar Era una forma De pensar Actuar Vivir Producir Y reproducir Muy anulada Con el proceso Industrialista Con la línea De producción Con una cosa Primero La otra Después Con un sistema De organización Planificación Que ya no va Hace muchas décadas Que ya no va Eso fue transformado Pero el pensamiento Tiene un rezago Muy grande Sobre todo El pensamiento Subalterno Porque los que van Haciendo los cambios Ya buscan Saben lo que buscan Y lo que obtienen Entonces Ahí hay que Notar Un primer rezago La capacidad De lectura Y comprensión De los hechos De la realidad Ya no es Como el industrialismo A nivel general Podemos decir Que se sabe Que se asume Pero hay un rubro Que está muy estancado Que es el plano De la ideología La producción De lo ideológico Voy a decir Este Brevemente Por ideología En general Se entiende Un sistema De ideas Valores Principios Que Rigen Pensamientos Conocimientos Y conductas Humanas ¿No? Sistema de valores Por supuesto Que Responde O sea Está construido En función De determinados Intereses Por eso Hay ideologías Diversas En función De los intereses Que tienen Ahora bien ¿Por qué esto? ¿Qué ocurre Con esto? Y las dinámicas Sociales Y la actitud Del poder En la actualidad La capacidad De construir Ideologías Más allá De lo Doctrinario Fíjate Las ideologías Se refrenan En doctrinas Las doctrinas Son como Catecismo Para decirlo De alguna manera Que se entienda Claramente Es decir Algo Fijado Rígido Y aquí Hay una Bifurcación Las ideologías De izquierda Progresista En general Se han quedado Dentro del Padre Mecún Dentro del Catecismo Muy aferradas A lo doctrinario La ideología Del poder Que ha sido Por supuesto Artífice De todas las Transformaciones En la escena Productiva Y el Traspaso A la Financialización Del mundo Está más Acoplada A las Ideologías De la vida A los Cambios De la realidad Y a ella Responde Y a ella Busca Dar Significado Permanentemente Eso quiere decir Que abandonó Lo doctrinario Para nada Es lo Doctrinario Acomodado Actualizado Puesto En función De los Objetivos Del momento Histórico En el que Vive Mientras Que lo Doctrinario Estricto Se queda Aferrado A los Dogmas De los Principios Los valores Sin ver Que estos También Son vivos Y que hay que Ver cómo Se expresan Y manifiestan En la sociedad Tenemos dos Pensadores Entre muchos Porque Este es un Tema Muy importante Pero hay dos Pensadores Que Que guardan Un interés Particular Para nosotros Sobre todo Que es Pablo Freire Y Antonio Gramsci ¿No? Conocidos Que Vos los pusiste En la En la convocatoria Del programa ¿No Néstor? Sí, sí Bueno Y ya tuve Respuesta Ya del Player Había gente Que se entusiasmó Se entusiasmó De lo que Ibas a hablar Al recibir El El tema es entusiasmante El tema es entusiasmante Néstor Porque Yo planto La semilla De la introducción Para que sepa Por qué Esta Distinción Entre La ideología Netamente Doctrinaria Y la ideología Puesta En la acción De la vida Misma Que no Abandona Para nada La doctrina Sino que la pone En movimiento Es fundamental Y aquí Tenemos dos autores Que son Yo dije Freire y Gramsci Voy a empezar Por Gramsci Gramsci No está En las grandes Definiciones Ninguno de los dos Está en las grandes Definiciones teóricas Porque piensa Sobre todo En función De la práctica En función De la acción No por casualidad Gramsci Le dicen El filósofo De la praxis Bien Gramsci Atiende Sobre todo El sentido Común ¿Sabes que Hay una gran Confusión Con este concepto? Porque el sentido Común Como Ordinario Vulgar Simple Y común Viene En la Acepción Gramsciana De comunidad De comunidad Un modo De vivir En común Ese modo De vivir En común Es lo que Se resume En el sentido Común Entonces No es el sentido Vulgar Cualquiera Sino el sentido En común Vamos a llamarlo así Que se forma En la sociedad Y ese sentido En común Es moldeado Por donde A través De la ideología Y no solo Es moldeado Sino que Uno de los Objetivos Fundamentales Moldear Ese sentido Común Y hay Dos aspectos Muy importantes Y que tienen Que ver Por supuesto Con la comunicación Y con la acción Política Que es Como Se traducen Para decir Una palabra Sencilla Los hechos De la vida real En la conciencia Lo que denominamos Significación La significación De lo que ocurre Traducida Y trasplantada Al interior De la conciencia Y eso va Configurando Un modo De interpretar El mundo Un modo De acercarse Al mundo Dice Gramsci Tiene una palabra Muy simpática Y clara Que es La masilla La masilla Que se puede Moldear ¿Verdad? Y adquirir Distintas formas Para comprender Y dar Un sentido A la vida En común ¿Qué te parece? Esa masilla Que se puede Moldear Es el objetivo De la batalla Cultural Es el objetivo De la batalla Cultural ¿Qué está diciendo? Sí, lo que estoy diciendo Porque es Precisamente Uno de los rubros Más subestimados Porque no es olvidado Conferencias De esto Hay a montones No se trata De saber Teórico Se trata De vivir Con esto De interiorizarlo En las prácticas Y aquí es donde Se nos atraviesa Nosotros Con mucha fuerza Gramsci Y Freire Nosotros tenemos La gran ventaja De contar con Freire Porque Freire Digamos Sería El gran pensador Desde Las experiencias Entonces Este planteamiento De Gramsci Fortalecido Con el llamado De Freire A aprender De las prácticas Es muy importante Porque dice Freire Que Es necesario Destapar Descubrir La resistencia Crítica A los A los Sentidos A las significaciones Que hace El poder A través De todos Los medios Sabemos Que ellos Valoran Mucho El rol Pedagógico En la educación Porque Lo que Hacen La ideología Del poder Para la construcción Del sentido Común Es pedagogía Política Esa pedagogía Política Que ha sido Tan subestimada Y que en ciertas Medidas Sigue siendo Subestimada En la acción Política De los sectores De izquierda Y progresista Que a veces Reducen todo Además de lo Doctrinario A la emisión Tipo bancaria En el sentido De Freire De conceptos De definiciones Que esperan Que la gente Lo interiorice Es decir Que se abra La cabeza Meta la idea La cierre Y a partir de ahí Digamos Tenga conciencia Entre comillas Y hay que entender Que esto Viene más Desde una Actitud Crítica De cada ser humano Que es lo que Hay que desarrollar Hay que apostar A la reconstrucción De un sentido Común En comunidad Para la comunidad Y por eso Esta visión De la ideología No doctrinaria Es muy importante Néstor Porque Con estas herramientas Es que La derecha Global Es capaz De ofrecer Respuestas A la crisis Sistémica Que ella misma Genera Pero inventa Las respuestas Las propones Y son incorporadas Después Para sorpresa De muchos Dentro Del sentir Popular Los mismos Perjudicados Por ejemplo La estigmatización Del migrante La responsabilización Al pobre De su condición De pobreza El rechazo A toda forma De igualdad Entendida Como gasto Como Una cuestión Injusta Pueden Circular Se transforman En símbolos Esto de lo simbólico Que estructuran Después El pensar Las conversaciones Las interrelaciones Cotidianas De gran parte De la población Incluso De los que son Perjudicados Por estos discursos Y estas prácticas Entonces ¿Por qué? Porque van Anudando Esa ideología Del poder A las Realidades Que ellos mismos Le imprimen A la vida Si no está Entre los que Le imprimen Por lo menos Hay que estar Entre los que Están atentos Y saben leer Por eso llaman Tanto Freire Como Gramsci Sobre todo Freire Que es más contemporáneo A estar atento A escudriñar A escuchar A preguntar A atender A todos los fenómenos De la vida Cotidiana Real En forma Constante En forma Constante Y atender También A los signos Por más pequeños Que sean De solidaridad De empatía Hasta Hacia el otro Porque Como dice él Son formas Espontáneas De crítica O rechazo Al estado De las cosas Y son la base La base Para tomarlo Como puntal De la construcción De una vida En común Eso es lo que Él llama La resistencia Crítica Que es indispensable Para recomponer La ideología De los pueblos Bueno Para decírtelo En 20 minutos Me parece que Que logré Desplegar La propuesta La propuesta Es que hay que atender A la formación Del sentido común Nosotros tenemos Un ejemplo Muy claro En el Frente Amplio Uruguayo No sé si ahora No sé cómo están Hoy Pero Ellos logran Sus grandes victorias Después de los años De destierro Precisamente Por haber Logrado Que sus propuestas Programáticas Sean parte Del sentido Común De la mayoría Del pueblo Uruguayo Con ese sentido Común Después La aceptación La selección Del programa Que proponía El Frente Amplio Era casi Natural Digamos ¿No? Sí, sí Primero dos cosas Una Reconocerte Que en 20 minutos Pudiste Resolver Sintéticamente Estas propuestas Que dejan Mucha Mucha tela Para cortar Me quedo Con lo de la resistencia Crítica De Freire Y muchas otras cosas De Granchi Pero digo A esto que vos decís Del sentido Común ¿No? De la comunidad Es tan grave Con el uso De las nuevas Tecnologías Que algunos medios Que se dicen Populares Medios de comunicación Populares Adoptan El mismo El mismo Sistema De contenidos Y formato Que Impulsan Los grandes Medios de comunicación Que son los que marcan O sea No se juega Con la contradicción De un pensamiento De una Resistencia Crítica Aún En los medios Y de quienes De nosotros Van a esos medios A hacer el mismo juego Pero bueno Esto es algo Para seguir profundizando Y te agradezco Haceme un cierre De despedida Pero creo que fue Muy muy valioso Y el cierre De despedida Es Hay que trabajar Para la disputa Que llamamos De la disputa Del sentido Que es la significación De los hechos Y anclarlo A la vida cotidiana De la ciudadanía La vida cotidiana De los hombres Y mujeres Y a pie Como se dice He estado viendo Rapidito Uno de los motivos Del auge De Este Los La Alemania Adorada De este grupo De ultraderecha Que la gente Le achaca A las redes No hay que confundir La herramienta Con el contenido El contenido Fundamental De los mensajes De estos señores De los que pusieron Como referente Ha sido Anudar A la vida cotidiana A la vida cotidiana Es decir Achacarle Los problemas Que tienen A los migrantes A la pobreza A la guerra Por eso El tema De la lucha Contra la guerra Se expresó En votos A la ultraderecha Y ese fue El contenido Porque puede ser No las redes Si voy a agarrar Las redes Y pones cualquier Disparate de contenido No sirve El tema es El contenido Que vas a transmitir Que sea el contenido Que esté anudado A la vida De la gente No al cuento Así es Y en eso Coincido totalmente Isabel Rauber Hasta dentro De 15 días Y ojalá Microsoft Son las redes Y todo esto Que nos rodea Nos permita Aunque sea Hacer Estos pequeños Espacios De resistencia Crítica Un abrazo Grande Isabel A ti Y a todos Los oyentes Muchas gracias